Veteranos de guerra de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN fueron desalojados la mañana de este martes 2 de julio de terrenos usurpados en la hacienda Copapayo, en Armenia. El Juzgado de Paz de Armenia emitió la orden de desalojo y fue explicada a los más de 300 veteranos que habían hecho pequeñas champas en el inmueble cultivado de caña desde el mes de mayo pasado. Más de 300 elementos de la Policía Nacional Civil, apoyados por la Unidad de Mantenimiento del Orden, llegaron a la zona para que los veteranos cumplieran la orden o por si había necesidad de aplicar la fuerza. Los excombatientes no descartaron seguir realizando acciones de protesta en los próximos días, exigiendo que el gobierno les entregue tierras para trabajar.